Así es, el primer sábado de cada octubre será reconocido como el Día de Latinoamérica en Los Ángeles, un día especial para reconocer y resaltar las aportaciones de los latinos en esta ciudad. Es el mes de la herencia hispana y 12 cónsules de Latinoamérica lograron que el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles declare el Día de Latinoamérica para reconocer y celebrar las contribuciones que cada persona hace a este país, enriqueciendo especialmente la diversidad social y económica de Los Ángeles. Es una decisión histórica del Consejo del Concilio de la Ciudad, es increíble que en un lugar como California, donde hay el mayor número de latinoamericanos, donde está el mercado latinoamericano más grande, no hubiera una celebración dedicada a Latinoamérica. Y es que el esfuerzo que cada inmigrante latino hace merece ser reconocido. Este es un justo reconocimiento a eso, y me alegro de eso, puesto que no solamente se trata de estar orgulloso, sino que sea un reconocimiento justo. Para celebrar este logro histórico se llevará a cabo un festival donde se podrá disfrutar las diversas gastronomías, bailes folclóricos, incluso habrá una feria de salud con servicios médicos gratuitos, y estará presente una barra de abogados para responder preguntas sobre inmigración. Todo esto en el Parque MacArthur de 10 a 2 de la tarde, este próximo sábado 4 de octubre. Lo que queremos es informar, no hay mejor cosa para una persona que estar muy bien informada, y es uno de los propósitos que nosotros tenemos, aparte de compartir, de degustar del arte culinario latinoamericano. Recuerde que en esta primera edición habrá un poquito de todo en el festival, desde música, comida deliciosa, hasta servicios médicos completamente gratis. Así que no se lo puede perder, venga y celebre nuestra hermosa cultura latinoamericana. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.